Busca el desmarque de Negredo, no hay fuera de juego. Acción de Negredo, corta con todo el Xeromel. La pelota salió directamente fuera y Kroos Gómez que indicó saque de esquina. El balón que buscaba, ¡el balón! ¡Gol del Sevilla! ¡Negredo! Marcó el gol del empate en extremis en Corrayal Prat para salvar un punto. Y quién sabe si la cabeza de su entrenador de Michel en la pasada jornada del campeonato de Liga BBVA, pues de nuevo con la cabeza. Negredo acaba de adelantar al Sevilla en una acción en la que Aguate estaba vendido. Y que no solo Negredo estaba para el remate, sino que también Botía pide posible falta ahí del ariete del Sevilla-Auate. Que no la indica el colegiado. Minuto 13 de encuentro ha marcado el conjunto de Michel. Mallorca 0, Sevilla 1, marcado.